Muy buenas gente, ¿cómo estamos? Yo soy Darnico y aquí traigo un nuevo video al canal Esta vez se trata de Star Wars Jedi Fire and Order Oh, espero haberlo pronunciado bien, bueno The Dayling Red no me va muy bien a mí Pero chicos, este sería... No sería algo normal como los videos que normalmente traigo Que son como parte 1, parte 2, parte 3 Sino que este sería una primera impresión Así que sería un video quizás más o menos de 30 a 45 minutos Para ver qué tal va el juego Lo estamos jugando en PC Este juego yo lo compré en Steam Así que para aquellas personas que lo vayan a comprar por PC Les advierto que si ustedes lo compran por Steam Se les va a abrir automáticamente también el launcher de Origins Así que van a tener todas las aplicaciones activadas Lo que significa para nosotros de PC y miembros de la comunidad Steam Es que esto va a costar recursos Así que esto sería como el primer punto malo que yo veo acá Que sean las dos aplicaciones que estén activadas al mismo tiempo Significa que PC tiene que consumir recursos Pero bueno, por el momento va todo bien Tema de gráficos Como pueden ver tengo todo aquí Lo único que tengo que es desactivado es desfoco en movimiento Porque me carga desfoco en movimiento Y en videos Lo estoy jugando en una resolución de 1080p O sea de 1920x1080 60fps Esta cual no sé por qué chucha se me Mira veí Esta cual es otro problema La sincronización vertical Como que tiende a A desactivarse sola Ya escala de resolución dinámica Y todo lo demás está en Epic En Epic Esta cual es lo que tiende a desactivarse Vamos a salir Y vamos a ver entrar Y mira Está desactivada la puta madre ¿Cachai? Y vamos a ver entrar Y te apuesto que va a estar desactivada Mira ahora La hueá Pero bueno Vamos a continuar Ya encontramos dos fallos Por lo menos En el juego Una de las que tiene que estar Con dos lanchas abiertas Pero está lo mismo Estamos aquí para ver también Como es el modo de historia Como es la jugabilidad Todo eso bonito Veamos Estos serían como los modos Fácil Para aquella persona Que solamente quiere ver la historia Jedi Caballero Jedi Que sería solamente La dificultad normal Me imagino Después Maestro Jedi Que ya es la dificultad difícil Y Gran Maestro Jedi Que sería la dificultad Como experto Extreme O la mierda Que queréis De hecho ahí te sale Daño recibido Ya es el 100% O sea Me imagino que si es la barra completa Es el 100% de daño Que te haría Y aquí ya es como un 50% De daño Que te va a llegar Sí o sí De los enemigos Y aquí creo que es como El 35 O el 25 O el 25 O el 35% Y aquí ya creo que es como Un 10% Una hueá así ¿Cachai? 35 o 10% Ya Entonces Son los caballeros Jedi Porque usados normales Vamos para allá Estas serán mis primeras impresiones Vamos a ver que tal va el juego Vamos a ver que tal se desenvuelve Como ya vieron Lo estoy viendo todo en épico Así que vamos a ver que tal va El juego lo dejé en español latino Se puede dejar por este en español latino O sea Hay un problema Que si tú te lo descargas Te lo va a tirar por default en español a España Te tienes que ir a la opción desde el juego En una parte donde dice idiomas Así que ahí todo lo cambié allá O sea Inglés Español latino O sea Español Hablando Una hueá así Y ahí lo colocáis Creo que es la última opción De los idiomas para aquellas personas que son de español latino Español méxico Como es que hay Como pueden ver estos son cruceros pero de la guerra de los clones Que están como en un chatarrero una hueá así Escucha, no quiero alterar tu ritmo, Kal Pero el jefe quiere hablarte Eh, se escucha bien el doblaje Quizás sea algo bueno Aquí está jefe Chimal tiene unos 57 FPS Hay una falla en la línea 10 Transbordador con problemas Necesito que dos operarios van a picar los cables No es una maniobra fácil Doblarán su salario este turno Vamos Kal Ganar un extra No suena mal Eh De acuerdo Muy bien Vamos A trabajar Ya Estoy detrás de aquí Calmado Calmado Esta Mira Igual podemos hacer configuraciones de acá Mira aquí ya Y parece que está rápido Podemos cambiar Ah sí Podemos cambiar la dificultad del momento que veíamos Quizás si ustedes pusieron movilidad épica al comienzo del juego Quizás después lo quieran cambiar a caballero y Jedi para... Mira aquí está Enfoque automático en el objetivo de combat... No Era... Video... Ah mira ahí está Seguro en la sección vertical Se activó Ah bueno Y... Desenfoque en movimiento No Lo que pasa es que... Oye me da hipo Lo que pasa es que... En el ejemplo Si miro pasa ya Se me queda ya en 60 FPS O dobleceo Vino a la concha la madre Y si veo hacia acá Se me baja a 50 41 Y quizás ustedes después lo vayan a ver Muy bien Otra opción Y... No sé si es porque... O... Tira mucho Y creo que no Porque el Destiny... Tira más... Destiny 2 tira más y... Se mantiene bien En realidad Porque FPS No tiene FPS fluidos Acá... No tanto Incluso el... Hacerse criolí Creo que tiene un poquito más de... De detalles Estas cosas Aquí no veo tanto 60 más Mira puedo hacer Voy a ver Pero aquí me... Ahí bajó de golpe Creo que... Tenemos problemas quizás con alguna... No sé si es mi PC La guerra de los clones fue perosa No tiene más de un par de años Sí, pero envejeció peor que tú ¡Ah! No se puede detener al progreso Pero por mientras... Por mientras puedo decir que juego se ve La raja O sea... No te preocupes Ustedes saben que nos... Bueno cabros Tienen que saber que uno no puede dejarse yo progreso Sino que estamos más con la jugabilidad Y... Pero también estoy viendo... Que por ahí hay algunos saltos de... Epspaw Pero como dije... No... Creo que sea de mi PC Creo que es una del juego Y... Puede ser que sea por... Bueno... Recién salido Falta quizás el parche de... Día 1 Que es el tipo que es para... Sorcerar todo este tipo de cosas Eh... Ya ahí... Mira... Mira esa hueá de arriba Echa un vistazo Una nave separatista Eh... Hace años que no veía un look de Hulk Sí... Años Desbaratarla sería buen dinero Bien... Vámonos Aquí llegan todas las naves que son de la guerra de los clones Aquí tenemos como ejemplo unos cruceos de... De los clones No lo puedo conocer... Sería su nombre de verdad Y ahí llegó... Una nave separatista Que es la nave que controla las droidies En la guerra de los clones Eh... No soy totalmente experto en lo que es... Star Wars Pero... Me manejo algo ¡Atención! ¡Oh! ¡Muestro amigo! Oye... ¿Estás bien? Sí... Estoy bien A ver... Tiene que buscar otro lado... La escalera no sirve Tendrás que hallar otro modo No hay problema... Improvisaré Te veo allá amigo Me imagino que yo por acá... Sí... Ah... Se ve... ¡Uh! Se ve... ¡Uh! No... 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 Basura... Pero no aprobada... No, sí, ahí... No, sí, ahí... No, sí, ahí bajo el FPS cuadro... Por el momento hay bajo el FPS cuadro... Pero... No soy tan molesto... Eh... Me gustaría saber qué pasaría... En... Batería responsable de loot... Disparo y cosas así... Creo que... Dos veces se quedan en la mierda... Eh... Voy a revisar quizás MPC... Pero... Como dije... No creo... No creo... Porque si no me pasaría... Uh... Con muchos otros juegos... Y otros juegos... Me van... Bien... En realidad... En realidad... Así que... Yo cacho más que... Yo cacho más que es el... El juego que quizás está... No está tan mal optimizado... Si no que tiene uno que otro problema... Pero como dije... Estamos en el día 1... Definitivamente suelen dar estos trucos... Tranquilo... ¡Casado va por aquí! Por acá... Me imagino que podemos... Sí... Ah... 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 Ya... Agarro con... Con L2... Con el mando de Play 4... Con el mando de Play 4... Vamos a terminar antes de lo previsto... Ya puedo saborear los créditos... Esta será una noche alocada... Terminemos con esto... ¡Ay! Vamos por arriba... Imprudente, Carl... Me gustan verte... Tú también... No vayas a matarte... ¡Esa es la idea! Y... Por acá... Supuestamente hasta donde sea del juego... Nuestro personaje es un... Suena a ratas carroñeras... Qué miedo... No es necesario que salgan a saludar... Esta vez... Déjame hablar... Hasta donde sea... Eh... Lo que no... Deberíamos ser un personaje... Un Jedi... Pero... No es un Jedi... Tal cual... Además que está... Que está... Se está escondiendo... Acuérdate que en estos tiempos... Eh... Después de las guerras clones... Cuando terminó todo eso... Empezó el Imperio... Los Jedi... Eran casados... Así que es normal que se esté ocultando acá... ¡No! 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 Ok... Ahora por donde... ¡Ah! Por acá... Por aquí... Eh... Me gusta esto... Que tenga estilo de plataforma... ¡Cambia y te acompañe! Te veo en los acoplamientos... ¿Sube una piel? ¡Ahí estaré! Ok... Por aquí... Eh... En su salto, nos agarramos. Me imagino que nos vamos a caer. Me imagino que es bajando. Y nos agarramos. Y aquí nos dejamos caer. ¡Miren! ¡El cortador de naves llegó! ¡Ahí va! Oye, hay que irnos. ¿Sí? ¡Qué buena vista! Triste. Esa no me es la zorra. Pero se dejaban ocupar porque eran demasiado caras. Hay caminadores del imperio. Eran demasiado caros. Y el imperio empezó a adoptar a naves más baratas. No tanto así su disparo. Las municiones de las armas del imperio son de calidad alta. Se puede ver por el color verde que tienen algunas naves. Mira, es que el color rojo es de armas que son más baratas. Son de calibre más barato, más colombia. Y esa de la libertad ahí. ¡Oh! ¡Mira esta nave Juliá! También es de... Espera, tengo el sentimiento contrario. Imagino que tengo que subir por acá. Pero sí. Pero ahora me está gustando el juego, o sea... Tiene su problema de rendimiento, como dije a los FPS, pero... No son... No son tan molestos como para acelerar, no sé, que... Crachear al juego y se fuera a toda la mierda. Crache, batallos azul, una hueá así. Se fuera a toda la mierda. Oye, Cal. Usa la palanca del control manual. Eh, sí. Lo tengo. ¡Es tu turno! Aguardo. Muy bien. Acoplamiento asegurado. ¿Estás bien? Sigo aquí. Me diste un susto, amigo. Ya. ¡Listo! Aguardo. Ya lo tengo. Buena. Terminamos. Ven aquí arriba. Ven a ver esto. Es un casa Jedi. ¡Qué suerte! Un gran día para los chatarreros. Esta pila, ¿cuánto lleva aquí? ¿Cuatro años? Cinco. El piloto habrá caído en un fulgor de gloria. Ah, cinco años desde la... Qué tragedia. Ah, siempre dije que no todos eran traidores. Sí, tal vez. Ah, creo que es nuestro día de suerte. Ah, el imperio sacará un buen material de esto. Sí. Aquí vamos a desarmar naves caídas de la guerra y todo para que construyan unas nuevas. Qué farsa, ¿no? Arriesgamos el pellejo por los jefes y la paga era mejor en tiempos de la república. Oye, ten cuidado con lo que dices. Escúchame. Una comisión así puede sacarte de esta húmeda roca. ¿Por qué crees que quiero irme? Por favor, Cal, eres solo un chico. No querrás terminar como yo. Con el tiempo tendrás que irte y vivir la vida, hallar tu destino. Lo que tú digas, deberíamos bajar. Oye, no me estás escuchando. ¿Qué fue eso? No. Cuidado. 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 Ay, chucha. No, me voy a sacar la creta. No, me voy a sacar la chucha. Con los peros, weá. Braus, ¿estás bien? Cal. No, no puedo subir. Braus. Resiste. Me resbalo. No, no te sueltes. Yo, no resisto más. Braus. No. Conchito madre. ¿Estás bien, Braus? Estoy bien. Solo atrapado. No hay piloto. Nos sacaré de aquí. Resiste. Cuidado, Cal. ¿Estás ocupado la fuerza? Cuidado. Uh. Esa cosa apenas si vuela. Resiste. ¿Estás ocupado la fuerza? Cuidado. Braus. ¿Estás bien? Sí. Bien. Bien. Bien, tenemos que... Hay que irnos. Qué diablos. ¿Pero qué pasó? ¿Fuiste tú? Eso. Eso fue la fuerza, ¿cierto? Olvida lo que viste, ¿sí? Por favor, créeme. No, pero los he visto. Conozco las historias. Las he oído. También una recompensa por ti. Braus. Lo sé. Sí, de acuerdo. Hay que ir con cuidado. Sí. Sí. Recuerda que los Jedi en este tiempo están siendo cazados. Por Vader. Y también por aquellos que son entrenados por Vader. Que serían los inquisidores. ¿Te encuentras bien? Bien. ¿Sí? ¿Tú? Sí. Cal. Trabajo contigo hace tiempo. Nunca te había visto hacer algo así. Hemos pasado por el infierno juntos. Y... Conozco el riesgo que tomaste por mí. Es que... Es que no sé cómo pagarte. Ni lo menciones. De verdad. Oye, no te preocupes por mí. Pero este lugar... No es seguro. Deberías, ya sabes, desaparecer. Solo necesito volver por mi mochila. Tuppers me debe un favor. Ah... Dicen que estaba... En Narsada. Sí. No me verás por un tiempo, Braus. Sí. Está bien. Está bien, Cal. Por el momento, el dobleje me está gustando en medio. Y... Lo que es... Visual también. Está bien. Ah... Está bueno. Está de raja. Oh... Se fue. Se ha quedado lo mío por un rato y... GG sin tutorial. Hay que buscar a nuestro amigo. Pero... Ustedes me van a despedir. A ver... Una cosa tengo que saber. Cómo ella se guarda aquí. Que si no... Imagínate después... Uff... Empezó todo de nuevo. Así que... No. Vamos a continuar. Braus. A ver cómo termina todo esto. Ahí ya está. Braus. Espera. Esto ya no parece... Esto ya no parece... ¿A dónde vas? Si ves bien... Esto ya no parece... Que tengo el nembro. No. No... ¿No? ¿Qué? Esto no vaya del imperio. Oh... Qué enchuchado Aprendiz. Mira bien y escucha. Maestro. Confía solo en la fuerza. Quiero tapar. Ay. Subo jefe besé. El tren se detuvo Sí, algo está pasando Imperiales Todos de pie, identificaciones listas Salgan y hagan una pila Tal vez sea otra, inspección por contrabando Tengo que hacer una pausa aquí porque Esos troopers que están negros con visión roja No son troopers normales, esos son clones De los pocos clones que quedan después de la guerra del clon Han pasado 5 años como ya nos dijo acá 5 años después de la guerra del clon Después de la purga de los Jedi Y esos clones, o sea, esos troopers negros son clones Específicamente para los inquisidores Los inquisidores eran Jedi Que se pasaron al lado oscuro por X motivo Y están siendo entrenados por Vader Y su único objetivo es cazar Jedi Cazar Jedi por toda la gracia, todos los Jedi que quedan Y eso Así que si están acá, esos troopers rojos Esos troopers clones Esos troopers, porque hay inquisidores acá Y ahí hay uno Y ahí hay otro Dos puto inquisidores Eso quiere decir que ya saben Alguien habló Hay los FPS ¿Estos son todos? Sí, segunda hermana Buscamos a un peligroso fugitivo No es un anarquista común Sino un devoto de la traicionera orden Jedi No entregar a este traidor Resultará en una acusación de sedición Entrégate ahora O todos los presentes Enfrentarán una ejecución sumaria Creo que alguien debe dar un paso adelante Yo trabajo aquí desde hace mucho tiempo Antes de la guerra En el ajuste y rearmado de naves El mejor de la galaxia Luego llegó el imperio Los ingenieros Son yatarreros Los obreros Empezaron a trabajar Todos sabemos la verdad Solo que Tenemos que decirla Para el imperio Todos somos prescindibles Sí No somos ¡Oh! 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 Mira esto Un sable de mí ¡Oh! ¡Encontré al Jedi! ¡Yah! ¡Ah! ¡No! ¡Ay! ¡Qué peso! ¡Ay, lo que peso! ¡A la perturbación! ¡Ah! ¡Eso duele! ¡Ah! ¡Alto! ¡No te muevas! ¡¿Cómo llegaste aquí?! Tranquilo Tengo un polizón ¡Oye! ¡No rep... ¡Lleva ahí! Ya me cubro ahí Ya, ahí, ahí Pero chicos Lo vamos a estar dejando Hasta acá Ya estamos viendo mucho Vemos que tiene Algunos problemas De... A ver, espera Lo voy a poner en pausa Ya estamos viendo que tenemos Algunos... ¡Uy! Esto huele... Ya, empujante de la fuerza Bueno Chicos, lo vamos a estar dejando hasta acá Ya estamos viendo que tiene Algunos problemas En ciertos puntos Eh... Con lo que es la... La mantención de los FPS Que sea fluida Pero como dije Es el primer día Puede que tengan... Que tengas problemas Que siga teniendo problemas Y... Pero falta siempre El parche del día uno Prácticamente resuelve Estos problemas de... Que es generalmente Con los FPS Así que hay que darle paciencia Así que hay que darle paciencia Pero... Por ahora Si le está gustando Delay Por lo menos a mí me está gustando El juego Eh... Quitando eso Los problemas de los FPS Que en ciertos puntos Muy específicos Es donde cae Por ejemplo Aquí al final De ya de este video Tive una baja Por lo menos aquí Me mostró De los... De los 55 FPS Que estaba Tuvo una baja Hasta los 25 De golpe Y eso se nota mucho Pero en lo demás Lo que es el... El peligro Podríamos decirlo Lo que es El doblaje La música Eh... La visual La jugabilidad Por lo menos Me está llamando mucho la atención Me está gustando Eh... Así que chicos Se los dejo ahí Estas eran las primeras impresiones Los primeros minutos Del juego Si a ustedes les está gustando Y quieren ver más del juego Eh... Aquí abajo en los comentarios Ustedes dicen No, yo también quiero ver más del juego Quiero saber cómo se acaba Quiero saber cómo termina Quiero saber qué es lo que va a pasar después Acá abajo en los comentarios va a estar la cosa Y si les tinka Si les parece Yo lo continúo Yo lo continúo Ya no como una primera impresión Ya que un par de dos Para tres Así Como lo he hecho Con todos los demás Juegos que he subido yo Como lo ha sido Dark Souls Y... El último juego que estuve subiendo Que fue Fear 1 Pero esta vez sería más continuo Ya que estamos llegando ya a vacaciones Y tal deseo Así que por mi Por mi parte Ya sería más continuo Eh... En las subidas de video Entonces chicos Si les está gustando la cosa Denle like Suscribanse al canal Para ver más videos Más primeras impresiones Eh... O Algunos otros tipos de juegos Acuérdense que están los juegos De mis compañeros También para los juegos operativos Y ahí para nos weamos Eh... Chicos Cuídense Cuídense Nos vemos en el próximo video De la próxima semana A todas las personas Que están en Chile Y... Están sufriendo Por todo lo que está pasando Eh... Eh... Pucha bueno Pero... Espero que puedan salir adelante Encontrar pegases Que es difícil A mí me quemaron en el día Donde yo trabajaba Y ahora estoy buscando pegados Como loco Así que Estoy viendo que van a hacer Así que eso chicos Eh... Un saludo para todos Para toda la gente de Chile Todas mis fuerzas Si Para adelante nomás Eso Cuídense Cuídense Adiós